Música Bueno, tenemos el primer desembolso del programa justo adelante en lo que es el departamento de Nueva Segovia con un monto de 853 mil córdobas. Esperamos que así como hemos estado planteando por parte ya sea por parte del gobierno esto va a ser un aporte a todos los protagonistas sean productores de comercio diferentes rubros, café, tenemos tabaco y esto va a dar un impulso a todos esos protagonistas que desean ya trabajar directamente en el campo pero quieren ese empujón y el gobierno hoy se lo está dando con el programa adelante. El día de hoy estamos con comercio, también el tabaco estamos en el rubro de café y bueno, justamente estamos en lo que trabaja lo que es el departamento de Nueva Segovia. Cabe recalcar que este es un departamento que tenemos ubicado más de 8 millones justamente a nivel nacional somos el departamento que más tiene ubicado en el país. Este programa no viene solo a aportarme a mi apoyo sino que yo vengo y genero un empleo más a alguien entonces tenemos experiencias buenísimas y que justamente ha pasado eso de que ha generado más empleo del que ya tenían y eso es lo que se espera, verdad eso es lo que se espera ya que es un departamento que es exportador de granos básicos tabaco, café, arroz tenemos lo que es la cebolla que en todo lo que es estos rubros el departamento acaba de recalcar que es principal, verdad en lo que es el país. Para mí es un gran apoyo porque hay un bajo coste, un bajo interés que ningún otro banco lo va a dar. ¿Cuál es su rubro? Nosotros sembramos maíz, frijoles, café y ganaditos también ¿Era difícil para ustedes conseguir crédito? Claro, claro que sí a este interés en ningún banco lo podemos lograr ¿Y ahora? Ahora sí Créanlo que no están sembrando en tierra mala estamos en disposición combativa para producir hacer producir bajo las costas que tengamos que hacer en el caso de nosotros, verdad las dos mujeres que vamos ahí los ocho compañeros pues son cabezas de familia casi todo y vamos a reproducir trabajo por lo menos en mi caso pongo de ejemplo mi caso nosotros trabajamos cuatro estamos trabajando en función de cuatro personas yo me imagino que igual ustedes que están en las cooperativas que son productores individuales dan y compran puertas de trabajo entonces eso es determinante Ha sido muchos años yo no había tenido créditos así como el que estoy recibiendo hoy en día con una proforma y gracias con la consulta con los técnicos que les consulté gracias a ellos gracias a ellos me han ayudado y con el programa también adelante voy a aumentar más el café el café tal pues voy a foliarlo más para crecer más para que haya tener más producción de café gracias a Dios que nuestro buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el comandante Daniel la compañera Rosario cumpliendo con ese principio de que nuestro modelo es un modelo donde el ser humano la familia y la comunidad son los principales protagonistas de todo lo que hacemos el día de hoy el programa adelante está entregando financiamiento por un monto de 853 mil cordos a 8 productores 6 varones y 2 mujeres en los ramos del tabaco del café de servicio y comercio y para impulsar para mejorar las capacidades de estos hermanos que son protagonistas donde el programa adelante va a financiarles con con bajos intereses estamos hablando del 15% anual de interés prácticamente es muy bajo pues para facilitar esa capacidad productiva de nuestro país realmente nuestro buen gobierno ha venido trabajando de la responsabilidad de manejar nuestra economía de manera prudente de manera correcta pero también impulsando la capacidad de producción de nuestro país y lo podemos ver en los dos últimos años como se ha incrementado la producción de nuestro país las exportaciones y en ese sentido pues estamos trabajando en esa dirección para continuar trabajando para garantizar la soberanía la seguridad alimentaria para ampliar nuestras exportaciones para mejorar las capacidades de nuestra producción transformando la agroindustria también para seguir avanzando gracias a todos que nos han salgado gracias 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 ¡Suscríbete al canal!